Buenos días, como ustedes saben, la ley tributaria establece un impuesto especial a las herencias, asignaciones y donaciones. Frecuentemente se nos consulta respecto a la posibilidad que se derogue este impuesto y normalmente nuestra respuesta es que es poco viable que esto ocurra, con lo cual es una situación que debemos afrontar. Este impuesto, en el caso de las herencias, afecta con una tasa que va desde un 1% hasta un 25%, un 1% a las asignaciones líquidas de hasta aproximadamente 40 millones de pesos y 25% cuando superan los 500 y es lo que supere los 580 millones aproximadamente. También hay una exención respecto de los cónyuges ascendientes, descendientes, entre otros, que es por asignaciones y hasta un monto de 24 millones de pesos. Este tributo puede generar efectos bastante drásticos y severos. Así, por ejemplo, cuando se trata de acciones o derechos, puesto que el causante tenía el patrimonio en una sociedad, para efectos de afrontar la liquidez del pago de este impuesto de herencia, que me permitirá obtener la pasión efectiva y disponer de los bienes, muchas veces la sociedad tiene que liquidar bienes, generando el impuesto a la renta de un 20% respecto al mayor valor. Y como es la persona natural quien tiene que enterar el impuesto de herencia, debe retirar esa caja, grabándose muchas veces con el impuesto global complementario que puede llegar hasta el 40%. O sea, vemos la severidad de las situaciones adicionales que puede generar. Y además, normalmente el heredero principal es el cónyuge, quien para efectos de traspasar nuevamente a la nueva generación, debe pagar el impuesto a la herencia nuevamente. Esto lleva a que muchas veces las familias tomen medidas bastante tardías y drásticas. Usufructos vitalicios con ninguna racionalidad económica, rentas vitalicias con los mismos herederos, o ventas de activos a valores notoriamente inferiores, que pueden ser claramente impugnados por el servicio de impuesto interno, con las importantes facultades legales que establece la ley específica del impuesto a la herencia, con soluciones severas desde el punto de vista civil y penal. Por esto, es muy importante que las familias, en forma antelada y con la mayor anticipación posible, planifiquen familiarmente lo que es la incorporación de las nuevas generaciones, estableciendo y regulando no solo materias como el impuesto a la herencia, sino aspectos tan importantes como gobierno corporativo, pactos de accionistas, pactos de socios, y con algunas herramientas muy relevantes y con que puedan tener efectos bastante convenientes, como es un testamento. Por ello, lo invito a que se asesore y se preocupe con la mayor anticipación posible respecto de esta planificación familiar tan importante. Música 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 Música